La COPRISEM realizará acciones de vigilancia sanitaria con aplicación de medidas de suspensión a aquellos establecimientos que incumplan con las medidas de mitigación para el contagio del virus COVID-19. En total, se han visitado 2.165 establecimientos con actividades de vigilancia y fomento sanitario enfocados al cumplimiento de los alineamientos técnicos antes mencionados. A partir de la publicación de la ley que regula el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad COVID-19 en el estado de Morelos, y hasta el 18 de diciembre, que es el corte que traemos el día de hoy, señor secretario, se han intervenido 261 establecimientos mercantiles vigilando que se cumplan las medidas mencionadas.